Con la inspiración que Dios ha colocado en mi memoria, con humildad y sencillez, al pie del arpa sonora, voy a hacerles un recuento de esta lindísima obra, cómo fue que comenzó y cuál ha sido su historia. Del Canadá nos enviaron esta semilla preciosa, Asamblea Pentecostal de Jesucristo se nombra. En el año 37 llegó encendida la antorcha, miércoles 12 de mayo atracó en Puerto Colombia, un barco donde venía Larsen, su niño y su esposa, a predicar el evangelio, su gran deseo se les nota. Si se les nota, nadie lo estaba esperando con protocolos ni bombas, pero el señor de la miez, les hace sentir su gloria, positivo 100% en su mente, no hay derrotas, y hospedan en Barranquilla, la capital de la costa. Se encuentran con Carlos Berto, de una iglesia religiosa, tenían alguna amistad, pero Larsen lo convoca, para explicarle muy bien esta doctrina valiosa, y le enseñó que el bautismo, existe una sola fórmula. En el nombre de Jesús, para todo el que lo oiga, para el perdón de pecados, en hechos claros lo informan, en medio de lo que hablaron, organizaron las cosas, se van a buscar a Mangas, por Vía Ferri en Canoa, después siguen para Málaga, porque iban a ver la obra, y a bautizar a unos creyentes, que vivían en esa zona, en la finca del Salado, se reúnen y se gozan, 52 bautizados, que dejan marcado la historia, allá en el río Servitán, fue una bendición hermosa, donde Dios por primera vez, manifestó de su gloria, bautizando con su espíritu, de una forma prodigiosa. Después de un breve descanso, voy a seguir con la historia, ya estando en Bucaramanga, la Arsene continuó a la obra, bautizó a Lea Tobito, una mujer luchadora, y Abigail predicaba a los niños de la zona. Si de la zona, después de pasar un tiempo, vino un momento de zozobra, momentos indeseables, para la Arsene y su esposa. Ella estaba en embarazo, se complicaron las cosas, falleció, le dio preeclampsia, una prueba enlutadora. Cuando estas cosas suceden, creo que Dios no se equivoca, nuestra hermana Abigail, terminó su trayectoria, quedaron dos niños huérfanos, murió su progenitora, pero su padre valiente, no se rindió en esa hora, lo llaman del Canadá, devuélvase de Colombia, y la respuesta fue clara, con una visión grandota. Yo sigo firme, parado, no piensen que esto es derrota, un soldado ha fallecido, pido que manden la trompa, pasando esta dura prueba, se desarrolló la obra, bautizando a una familia, el misionero se goza, Campo Elías y Jorge Blanco, María Duque, servidora, Luciérna Andes y Falleta, la que ahora sea su esposa. Año del 43, llega refuerzo a Colombia, John Don, llega a Barranquilla, para servir en la obra, después llegó William Droz, en Cali Dios lo coloca, se miran los resultados, un avivamiento explota, Dios se sigue revelando, de forma maravillosa, William Thompson se bautiza, y se coloca a las botas, predicando en Bogotá, se extiende por varias zonas, y el evangelio se expande, por los llanos de Colombia, también por el Santander, el Catatumbo y la costa, y empiezan a haber milagros, hermanos de varias formas. La persecución aborda, la persecución aborda, unos hermanos del Cauca, pero esto no fue derrota, pero esto no fue derrota, Dios responde por sus hijos, que bendición tan hermosa, que bendición tan hermosa, después abrieron distritos, para dirigir la obra, para dirigir la obra, colocan a un presidente, y el consistorio se forma, y el consistorio se forma, 1970 según lo narra la historia, según lo narra la historia, la primer presidente, y así continúa la obra, Domingo Zúñiga fue, muy firme en su trayectoria, muy firme en su trayectoria, sigue Campo Elías Bernal, una primicia en Colombia, una primicia en Colombia, después llegó el inicio de Marte, y todo marcha en su órbita, y todo marcha en su órbita, Noel opina, recibe en su tiempo, fue una antorcha, en su tiempo fue una antorcha, también Octavio Valencia, Dios le tiene una corona, Dios le tiene una corona, luego llegó Reynel Galvin, su nombre de trayectoria, un hombre de trayectoria, después sigue Álvaro Torres, y abre distritos por zonas, y abre distritos por zonas, Fernando López recibe, violusa de varias formas, y se cumplió su vigencia, Álvaro vuelve y retoma, de esta manera se avanza, son innumerables cosas, la que Dios con su poder, le ha concedido a su novia, le ha concedido a su novia, ya son 33 distritos, y misioneros por tropas, y misioneros por tropas, en diferentes países, que enviamos desde Colombia, que enviamos desde Colombia, Radio IPUDA está sonando, en total 24 horas, en los cuatro continentes, se anuncia Cristo retorna, mi corazón está alegre, mi copa está que rebosa, hay mucho que agradecer, y gozarnos en victoria, ochenta años que cumplimos, vamos pa'lante con todas, ya no somos un grupito, somos millones de joyas, que ya fuimos redimidos, con esa sangre preciosa, el que se sienta lavado, levántese y dele gloria, convención de convenciones, esto quedará en la historia, y aquí están los resultados, del que murió allá en el Golgota, del que murió allá en el Golgota, de todo lo resumido, de esta bellísima historia, para mí fue un privilegio, escribir estas de estobar, celebremos con amor, ochenta años en Colombia.